hola amigos bienvenidos a Rock and Play hoy vamos a hacer un vídeo que tiene relación con otros vídeos anteriores uno de ellos va a ser cómo cambiar rápido de acorde que es uno de los últimos vídeos que grabé el que quiera saber o ver un poquito más ese vídeo aquí aparecerá el enlace en él enseñaba varias ruedas de acordes una de ellas era sol, mi, do, re para cambiar rápido otra era la, re, mi, la otra era do, la, re, sol lo estoy diciendo rápido porque hay gente que ya habrá visto ese vídeo hoy vamos a trabajar con una rueda con esa rueda específica con la de sol sol, re, mi, do pero hemos cambiado el orden vamos a dar diferentes canciones para que podamos ir ampliando el repertorio y cambiando rápido de acorde en aquel vídeo enseñé una canción que era la de celtas cortos la de la senda del tiempo al final del vídeo aparecía la tablatura pero muchos de vosotros me lo habéis pedido que la mande por pdf en este vídeo hacemos lo mismo vamos a ver la canción de Larry V al final del vídeo aparecerá la tablatura pero si alguno la quiere que se la envíe por pdf me lo escribe y sin ningún problema bien, vamos al lío hemos dicho sol, re, mi, do ese va a ser el orden de los acordes y os he dicho que iba a tener relación con otro vídeo el otro vídeo era la de los mejores ritmos que...ping ahí aparecerá el tutorial en el que aparecían los diez ritmos más usados o los mejores diez ritmos este es uno de ellos vamos a explicar primero el ritmo el ritmo va a ser hacia abajo un, dos, para abajo luego un, dos, para arriba y luego tico, tico, tico abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba también aparecerá escrito en la partitura un, dos, un, dos, tico, tico, tico bien os ponemos sol mayor lo vamos a poner con cuatro dedos el sol, vamos a poner este dedo en la segunda cuerda en media así para que cuando cambiemos a re se quede puesto el dedo entonces se muevan estos dos dedos a la vez recuerdo que no me gusta que cambiemos así perdemos más tiempo entonces cambiamos en bloque sol, un, dos, re un, dos, tico, tico, tico mi, menor un, dos, do mayor un, dos, tico, tico, tico recuerdo otra vez que del mi a do el dedo se quedaba quieto y girábamos la mano bien, empezamos un, dos, un, dos, tico, tico, tico un, dos, un, dos, tico, tico, tico otra vez un, dos, un, dos, tico, tico, tico y ahora do esa sería la primera frase dos en la quinta, cero en la quinta tres en la sexta que lo pongo con este dedo para terminar con sol y cantamos la canción con el idioma universal lo que me interesa sobre todo es que cambiemos rápido de acorde esto que acabamos de ver es la primera frase musical o lo que se repite casi casi todo el rato cantando pero vamos a hacer ahora lo mismo que hicimos en la senda del tiempo vamos a ver la melodía con punteo bien sea con la púa hacia abajo o hacia arriba bien sea con el pulgar o con los dos dedos mezclándolo con el acorde ya no tenemos referencia de dedos ya estamos haciendo un punteo y de repente tenemos que poner el acorde por eso me interesa bien, pues vamos a hacer la melodía bien, empezamos con el principio como intro y se repite y se repite bastante facilita lo único que tenemos que tener en cuenta es que el número que va antes del acorde o el número que va después muchas veces tiene relación si yo voy a poner un 2 y luego voy a poner 2 en vez de poner el 2 con este dedo pongo el 2 con este y planto el 2 mayor no es un ejemplo de la canción pero para que lo veáis más claramente ahora mismo paso la tablatura lo copiáis si alguien no tiene para copiar y quiere que le envíe el pdf se lo envío y nada recordad darle al like compartir y sobre todo, sobre todo ser felices ahora os pongo la partícula bueno, aquí tenéis la tablatura y algo de publicidad que he metido de un coro en el que canto ahora os explico vamos primero con el lío de la canción aquí hacíamos lo de un, dos un, dos, tico, tico, tico un, dos un, dos, tico, tico, tico un, dos un, dos, tico, 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 truán tun, tan, tum sol esto si lo queremos cantar sería la canción y aquí haríamos tan, tan, ton, tun tran, ta, 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 tan tran, tan, tan, ta, tan, tran tran, tan, tun, ta, ta, tun por ejemplo, este dos le vamos a dar con el dedo uno con este dedo para luego colocar el re bien puesto bien, le tenemos ahí tan, tran, tun, tan, pum este tres le vamos a dar con el dedo dos para poner el sol ya bien puesto taran, tran, taran este tres lo mismo con el re taran, tran, ta, tan, tran, tran aquí he puesto una separación porque taran, tran, 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 tan, tan, ta, tan, tan vale, aquí que no hagáis tran, tran, tran sino tran, tran, tran este dos lo ponemos con el re con el dedo uno para que tenga relación con el acorde y este tres lo mismo con eso y ahora os cuento un poquillo lo de la familia coral yo canto en un coro es un coro de Madrid a la gente que le guste cantar quiera pasárselo bien hacer nuevos amigos viajar y sobre todo disfrutar de la música pues tenemos un coro para niños a partir de siete años otro a partir de doce y luego que este sería a partir de dieciocho en el que nos lo pasamos de fábula de lujo quien quiera ver quien quiera ver algún vídeo de cómo cantamos y lo bien que nos lo pasamos que ponga en youtube cualquiera de las tres nombres coro ilusiones coro encanto o coro al santiago apóstol y veréis que aparte de tocar la guitarra también me gusta cantar mucho y este que anda por aquí es el suyo así que nada un fuerte abrazo para todos si pincháis en los vídeos darle al like también y compartir que tengo que ir a viajar por todo el mundo con este coro así que un abrazo para todos saludos